Ya estamos, ya estamos grabando, aunque ustedes no lo crean, esta entrevista no es en vivo, pero tampoco es en muerto. Es decir, está grabada y está con nosotros Viviana Ribero, quien se acaba de publicar esta novela maravillosa y sobre todo esvelta, que trata sobre una cosa bien, bien padre que ahorita vamos a platicar con ella. Les confieso que me falta un cachito. No, es que miren, para que se diera una idea, hoy es jueves si mal no recuerdo, bueno supongo que es jueves o algo parecido, el martes le empecé a leer y miren, ahí voy. Lo que quiere decir que si Viviana se avienta la puntada de contarme el final, le voy a pagar la entrevista porque no me la puede echar a perder, entonces todo lo que le voy a preguntar corre de acá para acá, de acá para acá no tengo la más remota idea, entonces asumamos la verdad, ahí voy, vamos. Vamos, acabamos. Viviana Ribera, bienvenida, bienvenida, qué gusto tenerte aquí. Oye, cuéntame un chisme, ¿cómo le haces para involucrarte con algo tan lejano y tan cercano como Siria? O sea, parece que está a la vuelta de la esquina, pero es otro planeta, es otro mundo. Es otro mundo. Bueno, en este momento estoy cerca, no estoy tan lejos, estoy en Madrid, estoy acá ahora, ¿no? Acá se está haciendo la noche, veo por la ventana, porque tenemos otros horarios, pero en este caso de esta historia nació porque tuve la oportunidad de conocer una pareja de refugiados sirios que venía huyendo de la guerra, eran una pareja de 30 años, los dos universitarios, y me impactó tanto todo lo que ellos me contaron, fue tan impactante todo lo que es la guerra, porque nosotros tenemos una idea de la guerra, pero la guerra siria es distinta, ¿no? O sea, ellos tienen las ciudades que no están en guerra y las que sí, las que sí son continuamente bombardeadas, están en manos de grupos terroristas, entonces ellos tratan de recuperarlas y es una tierra de nadie, ahí no entran los alimentos, no hay leyes, no tienen la luz eléctrica, bueno, entonces, eso es muy, muy fuerte todo lo que ellos me contaban y me explicaban, y la charla con esta gente, bueno, se volvió un poco más intimista, ella me empezó a contar cómo era la vida de las mujeres allá, y yo cuando ella me contaba dije, esto es muy, muy interesante, yo tengo que ponerlo en un libro, y después a partir de eso hice una serie de charlas grabadas con ellos, y bueno, y empezar la investigación, porque, bueno, era lo que ellos me contaban, pero también yo tenía que investigar por qué la guerra, de dónde nace la guerra esa, por qué, y bueno, y a partir de ahí hablar con el presidente del Centro Islámico, muchas largas charlas de cinco, seis horas, hemos llegado a hablar por teléfono, ¿no? Bueno, yo a veces le interpaba, ¿por qué es esto así? ¿Por qué las eliminan a las mujeres? Y él trataba de explicarme, entonces, pero todo nació porque conocí a estas dos personas, y mucho de lo que hay en el libro, si bien la historia principal es un invento, pero todos los datos son reales, y me los contó de primera mano esta pareja, y gente que después ya me presentaron también, que vivían en Siria, ¿no? A mí, fíjate, te voy a contar mi impresión como lector, yo a ratos, a lo mejor lo que te voy a decir, no sé si, para mí es un gran halago, pero no sé si para ti lo sea, yo no sabía, no, no, no lo digo en serio, porque conforme fui avanzando hasta la página 382, es decir, un buen cacho, a ratos yo no sabía si estaba ante un gran reportaje o ante una novela escalofriante, es decir, el sentido de la realidad en la novela, el sentido del realismo en la novela, es brutal, 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 te queda claro justo lo que acabas de decir, este horror permanente del fanatismo, este escalofrío de la guerra, y la certeza de algo que a mí me dejó un pésimo sabor de boca, esta noción de que la guerra no tiene nada de heroico, nada de bonito, nada de agradable, es como una escarcicuta, pues. ¿Y qué, o sea, tiene la historia, tiene dos historias, una es la de Álvaro González, Álvaro el fotógrafo que queda atrapado en ese edificio en ruinas, en una ciudad en guerra, de estas tomadas por los grupos terroristas, y queda atrapado por esta chica que es una periodista, es una chica universitaria con el periodista, y que a primera vista parece que son muy parecidos, porque bueno, los dos son universitarios, y no, no es así, empiezan a descubrir cuán distinto es la vida, cómo es vivir un hombre y una mujer que empiezan a traerse en ese lugar donde no hay agua, donde no hay poca comida, donde hay muchas horas, donde Álvaro empieza a descubrir que puede vivir sin televisor, que lo mismo se duerme a la noche, que no necesita pastillas, que se pone contento si tiene unas galletas para comer, siendo que antes tenía tal vez todo lo más delicioso, y también está la historia de Nunu, que es una mujer, que yo comienzo cuando es una niñita, que es Nunu, las namiras en Siria les dicen Nunu, y empieza a descubrir desde los años 50, 60, que ella es una niñita, los no, los no que le da la vida por ser mujer, ella empieza a descubrir que es mujer porque hay muchos no, tal vez a su hermano, que tiene muy poca diferencia de edad, siempre sí, y ella es todo no. Y yo te pregunto a ti como lector, o sea, las dos historias, en que va Nunu pasando el tiempo, hasta que es la tercera esposa de un hombre rico, bueno, y ahí muestro un poco cómo es la vida de estas mujeres árabes, pero son dos historias, que después en algún punto se unen, porque Nunu va a aparecer en la vida de Salma y Álvaro. ¿Cuál de las dos te va atrapando más? Mira, te voy a contar mejor qué me atrapa de cada una de ellas. Ah, bueno. Eso, a mí, por ejemplo, el caso de Nunu me parece un asunto que yo nunca he podido acabar de comprender, porque siempre me pesa, me choca en la cabeza. Fíjate, pareciera que la posibilidad de una mujer que vive en un Islam radical, en un Islam fanático, digo, no todos son iguales, si le hubiera tocado vivir con los que dan vueltas, y se la pasan bailando, le hubiera pasado bastante mejor, ese es un Islam mucho, mucho más abierto, mucho más, mucho más sensacional. Pero bueno, cuando están con estos grupos fanáticos, me da la idea de un ser que ni siquiera alcanza una condición de persona, es como un objeto al que yo voy cubriendo y cubriendo y cubriendo y cubriendo, hasta que no queda nada más que un bolón de telas, por decirlo de una manera muy facilona, pero sí trato de ser claro. Me falta lo principal, el alma de la libertad, porque nosotras nos quejamos en el occidente que necesitamos más leyes, más libertad, pero son libertades casi anexas, pero ellas no tienen las libertades principales, que es elegir de qué quieren trabajar, o si quieren trabajar, porque ni siquiera las dejan trabajar, con quién casarse, dónde vivir, cómo criar a los hijos, o sea, ellas no tienen nada de libertad, nada, 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 entonces, es como tú dices, casi un objeto, es como una cosa donde, como les tapan el rostro, bueno, así tapan todo su ser. Todo su ser queda, queda como una, pero fíjate que a mí hay dos cosas que nunca he podido dilucidar, y eso te lo pregunto así, aunque es una pregunta, incluso puede ser de mal gusto, pero te la pregunto a calzón quitado, aunque sea de mal gusto. Yo no sé qué pase con estas mujeres, yo no dudo que hay una legión que son como, como Nunu, porque bueno, las conocemos a muchas de ellas, que dicen, no, son capaces del no, son capaces de cuestionar, son capaces de, de, de hacer este, este, esta pequeña revolución, porque hay veces que no llega muy lejos, o termina de una manera escalofriante, pero, ¿qué pasa con las otras? Las que dicen sí, es decir, las que dicen no, me queda clarísimo, lo entiendo muy bien, las que dicen sí. Esa pregunta que tú te haces, nosotros nos la hacemos con la mente nuestra occidental. Ajá. Yo para poder escribir el libro, tuve que adentrarme mucho, para poder ser Salma, adentrarme mucho cómo pensaban, y preguntar, y estudiar, y consultar, imaginarme, y rellenar, hasta que, es casi como las puedes, las puedes entender. Una mujer, que intenta, salirse del sistema, es una mujer, primero, que va a perder todo, ¿no? O sea, si tiene un marido que la golpea, y ella se quiere ir, va a perder sus hijos, va a perder la casa, va a perder, la contención económica, porque ella no trabaja, la contención emocional, porque tampoco va a poder ir a sus padres, no puede ir a sus amigas, no puede, o sea, es una mujer que se va a quedar sin nada, sin nada, 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 y si realmente se ha decidido a irse, dejando hijos y todo, tiene que irse rápidamente, tiene, no sé, 12 horas, porque después de eso, ella puede ser muerta. Claro. Esa es la mujer que se revela, deja, tiene que dejar todo, no va, no le va a quedar nada, 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 no puede ir a la casa de una amiga, déjame dormir esta noche acá, no puede pensar que va a ir un juez a intentar sacar los hijos, no, no puede ir a la casa de los padres, no, entonces, eso es, es como que el mundo se imagina, bueno, pero ¿por qué no se enoja y se va? No, porque va a perder todo. Claro. Y después otra cosa importante, que yo lo hablé mucho con el presidente del Centro Islam, que yo le preguntaba, bueno, pero ¿cómo es esto de que cuando una mujer ensucia el apellido, fuera del matrimonio, ¿cómo es que tienen derecho a eliminarla? O sea, porque las matan. Sí. Entonces, no es que tengan derecho, dice, es un flagelo que tiene la sociedad, como ustedes tienen el femicidio, nosotros tenemos en Siria ese flagelo, pero se encargan de eliminarla los hermanos varones, porque toda la familia va a pasar, los hombres van a perder los trabajos, las otras mujeres no van a conseguir marido, o sea, es como el mal menor, extirparla de la familia, eliminarla, y nadie más pregunta en la familia, y los vecinos saben que se desapareció la chica, pero nadie pregunta, o sea, por eso es un flagelo, no está permitido, está prohibido, pero nadie dice nada, entonces, se convive con eso, y es un flagelo como el femicidio, entonces, cuando uno entiende eso, de que tú no te sientes segura, ni con tus propios hermanos, entonces, llega un punto que dice, bueno, por eso la mujer actúa, o sea, es como que es estado de supervivencia, ¿no? Es supervivir, es, bueno, quiero vivir, no quiero vivir mal, pero bueno, prefiero vivir mal, que antes que me maten. Claro. El instinto de supervivencia. Incluso, hay la posibilidad de que ni siquiera ese instinto te salve, porque queda la mujer en una proscripción total y absoluta, es decir, no tiene familia, no tiene tanto familia lejana como cercana, no tiene amistades, no puede trabajar, es decir, es alguien condenado a muerte. Sí. Yo creo también de que, bueno, en el caso de Salma, ¿no? El personaje, yo hago que esos meses que ella pasa encerrada con Álvaro, donde empiezan a enamorarse, donde empieza una relación, donde ella también se plantea un montón de cosas, bueno, yo creo que también son meses que la ayudan a desintoxicarse, porque son meses alejados de todas las influencias. Entonces, tal vez alguien así se anima a intentar una huida, ¿no? O animarse a todo lo que ella se anima, porque hay escenas de sexo también. Entonces, se anima ella, ¿no? porque está lejos, está lejos, hace muchos meses ya, que está lejos de la mirada del padre, lejos de la mirada de la familia, de la influencia. Ella es una mujer bastante cosmopolita, conoce otras cosas, porque es hija de un empresario, se ha ido a la universidad, conoce otras cosas. Entonces, también eso la ayuda. Pero aún así, la vemos que no es fácil, porque ella pierde todo, ¿no? Cuando ella se está yendo, se quiere escapar, y bueno, pierde todo. Bueno, no vamos a contar más, porque no te quiere follar. No, conste, pero ahí hay algo que a mí me importa. Esta, esta pareja, y vamos, hasta la página 380 y feria, yo tengo la impresión que lo que están viviendo los dos, es exactamente el mismo problema. Una tregua. En el peor lugar para vivir una tregua, es decir, vivir una tregua a mitad de una batalla puede parecer una estupidez, pero no creo que no lo es, o sea, él tiene una tregua con su vida anterior, y a ella le pasa exactamente lo mismo. Sí, sí. Y eso me asusta. Me asusta. Vemos a Álvaro, que estoy contando, ¿no? En unas hojitas intermedias, cada tanto en el libro, que es el diario íntimo de él, que va aprendiendo de su estadía ahí, ¿no? Estarle un hombre occidental, ambicioso, estresado, acelerado, con siempre teniendo a su disposición todo, de repente no tiene comida, no tiene, ya no importan los premios en su trabajo, porque, bueno, ¿para qué? Hay que ser, hay que estar vivo antes, ¿no? Entonces, todo empieza a cambiar en su mente de persona occidental, y bueno, y la de Salma también, es como entrar en un pequeño, es un mundo donde tú puedes pensar que todo desde cero, plantearte, ¿está bien o está mal? ¿No? Porque eso es lo que ellos pueden plantearse en ese lugar aparte de todo, ¿está bien o está mal? Esto que creo. ¿Puedo derribar esa barrera y animarme a hacer lo que no hice nunca? ¿O puedo cambiar esto que siempre venía haciendo por algo que nunca lo hice? Entonces, los dos, esa posibilidad de ese encierro en ese edificio en ruinas, y con lo esencial para subsistir, les da una visión completamente nueva de la vida, ¿no? Ajá. Pero ahí hay algo que me da, me da terror. La pregunta que sigue, tú me dices si me la puedes contestar sin spoilear mucho. Conste. Es sin spoilear mucho. Voy a hacer una pregunta. Yo no me recuerdo hasta qué parte, tiene la página 382. ¿En qué están ellos? Ahorita te la voy a decir con absoluta precisión. Para saber si no es spoilear. Ah, ya, 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 ya. Es cuando Salma está recordando esta llave de los tréboles. Ah, ya sé. Los tréboles, etcétera. Es que el problema de esto es que no podemos decir mucho, pero bueno, ahí voy. Voy en los tres. Ya sé, ya sé. La llave de los tréboles entra al departamento y bueno, en fin. Ya sé. Ya sabemos dónde andamos. Bueno. Sí. Entonces, ahí te va. Resulta lo siguiente. Hay un, un, hay un fantasma que ahí me persigue. en realidad esta pareja está condenada a volver a su mundo después de la tregua. Es decir, están como condenados a él regresar a ser el que era de alguna manera y ella a regresar a ser esta, esta, esta Siria que no le acaba de embonar el traje, por decirlo de una manera. ¿O la tregua se puede prolongar? O la tregua se puede prolongar, pues, eso, yo sé que está un poco rara la pregunta, pero. No, no se va a poder prolongar la tregua porque la tregua es una tregua justamente poder pensar si te vas a animar a hacer cambios de parte de los dos. Sí. Entonces, lo que viene después es, bueno, o los haces o no los haces a los cambios. O te animas o no te animas. Vamos a contar aquí que todo lo que viene después, muchas de esas cosas son reales, ¿no? De lo que yo hablé con esta pareja, los trámites que para poder lograr ciertas libertades, todos fueron tal cual, ¿no? Cuando la pareja esta hablaba conmigo, me decía que los habían tenido ayuda de un, de un chofer que estaba en una embajada de cierta nacionalidad. Y yo no quise decir en el libro mucho de la nacionalidad ni el nombre, porque ellos me dijeron, si allá se llega a leer el libro, ese hombre lo matan, cuando se enteren lo que hizo él por nosotros. Entonces, yo lo cuento un poquito a lo del chofer en el libro, pero cambio la nacionalidad, cambio las embajadas, cambio todo para que no pase. Pero eso, eso también es verdad, sí, sí. El libro tiene en ese, en eso muchos datos muy lindos, muy importantes, muy, que son muy interesantes. Entonces dije, bueno, van a ir al libro. Pero lo que se vive en ese edificio, las escenas de sexo y todo lo que pasa dentro de ese edificio, es una tregua, como tú dices. Después hay que salir de ese lugar, enfrentar la vida real y bueno, y ver hasta dónde, hasta dónde van a estar dispuestos a llegar. Y qué papel va a tener Nunu, Nunu que ha sido su juzgado toda su vida, porque tal vez Nunu está muy cómoda y no sé hasta qué punto va a querer ayudar, perdiendo ciertas comodidades. Bueno, no vamos a contar mucho, pero es eso, ¿no? Ah, bueno, no, yo con eso me doy por bien servido, porque ahorita como tengo que ir de compras por la comida, voy a tener que suspender un par de horas y ya con eso me quedo contento en lo que camino por el súper, eso se agradece muchísimo. Ahora, ahorita que has estado contando todos estos, la entrevista con los refugiados, etcétera, ahí hay algo que a mí siempre me ha preocupado. Bueno, cuando nosotros, cuando alguien escribe sobre el mundo real, nunca sabe las consecuencias de lo que hace. Es decir, Ana Jmatova no sabía las consecuencias de sus poemas con un señor que tenía pésimo carácter y un poder escalofriante. Sí, cuando yo escribo este libro, me acuerdo que hablamos de ese tema con mi editora. Y le dije, bueno, yo voy a escribir del mundo musulmán y sabía bien del poeta condenado a muerte y que no, los editores que lo editaron también, ¿no? Bueno, y mi editora también hizo ver el libro con el abogado del editorial, antes de que saliera. Entonces, había una o dos frases que tuve que cambiar, frases, en donde no, la idea es contar algo, no es lo mismo cuando uno critica, lo criticas abiertamente como uno, como el narrador omnisciente. Claro. Y no, cuando, pero tú cuentas toda la historia y bueno, ya eso es, es una historia que cuentas, sí. No, no, ya no es lo mismo, sí, sí, porque lo hablamos a este tema, sí. Sí, sí, es un asunto muy, muy delicado, una fatua, sí, te la andan dejando caer y te echan a perder el resto de tu existencia y tres vidas que siguen, digo, no, 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 no es poca cosa. ¿Y tus refugiados? ¿Ya la leyeron? Sí. ¿Qué les pareció? Ese es un gran chisme, cuéntame. Bueno, estaban contentos, lo leyeron, primero que ella siempre me decía que no ponga nunca su nombre, no vayas a poner, no, 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 le decía yo, porque no es tampoco la historia de ella, su historia de ellos son un matrimonio muy normal, con un niño que vinieron huyendo, entonces, dos universitarios que dejaron su regio trabajo porque querían vivir en paz, porque ya no querían vivir, que su auto le pusieron una bomba, hay que entrar todas las semanas a controlarlos, de que, bueno, hay luz, en Damasco, luz, tres o cuatro horas al día y tienes que hacer que todo funcione en esas horas, ¿no? O sea, los móviles, los teléfonos móviles, la heladera con las cosas de freezer, entonces ellos vinieron huyéndose, ella me decía, no pongas mi nombre, no por ella, sino que ella tenía miedo porque todos sus hermanos habían quedado allá, algunos trabajaban para el gobierno, entonces me dijo, ellos corren riesgo su vida, así que siempre me cuidé de no poner, por eso le pongo los agradecimientos dos R, ¿no? Exacto. Sí, pero a ella sí le gustó, le gustó mucho, sí lo leyó, y después había una persona, el presidente del Centro Islámico tenía una hermana que es guía de turismo en Siria, entonces yo me escribía mucho con ella, y hablábamos mucho por teléfono, y bueno, se lo di al libro cuando lo termino, y le dije, quiero que me digas la verdad, de cómo, ella me venía ayudando con datos del mercado, con datos de los palacios, y todas esas cosas que a veces yo necesito como caminar por ese lugar, y también con datos acerca de cómo son los casamientos, y pero yo necesitaba que ella me dijera cómo veía a la mujer árabe, ¿no? Porque yo soy una occidental hablando de ellas. Claro. Y ella me dijo, cuando se lo di, me dijo, me asombra que hayas podido retratar también lo que sentimos nosotras, porque no es fácil, porque tu mente funciona distinto. Y bueno, cuando ella me dijo eso, yo respiré aliviada, me acuerdo, porque yo tenía que entregar, después que lo leyó ella, en esa misma semana, en mi libro a la editora, y ya estaba todo listo para que fuera impreso, tienes la cita en la imprenta, y todo, ¿no? No sé qué hubiera hecho si ella, me hubiera dicho que no. Por ahí discutíamos un poco con ella sobre lo del velo, porque yo tengo una idea que la mujer que no quiere usar el velo es porque se ve que hay otra vida, ¿no? Entonces ellos dicen que no, que usan el velo por convicción. Y yo digo, pero si las que no lo quieren usar, es porque han visto a la mujer occidental, que no usa velo. O sea, si no vieran a la mujer occidental por internet o por donde sea, no sabrían, no puedes soñar lo que no sabes que existe. Esa es la realidad. No puedes soñar lo que... Tienes que saber que existe para poderlo desear. Bueno, discutíamos a veces con él y con su hermano por el tema del velo. Pero eso fue lo único que yo estaba en desacuerdo con ellos y fue a parar el libro como yo lo veía. Pero lo demás, ella me decía que estaba muy bien retratado, sobre todo lo que siente una mujer cuando su esposo trae otra esposa, ¿no? Que tal vez la mirada occidental nuestra sería como sentir como una infidelidad. Pero ellos no lo miran así. Lo miran de la forma que yo cuento en el libro, ¿no? Que tiene dolor. La primera esposa siempre sueña con ser la única. A veces se da, a veces no se da. Entonces hay un dolor de que se rompe algo, de un sueño roto, ¿no? Entonces, eso a ella le había parecido que así es como sienten ellas. Cómo viven eso de que venga una segunda esposa, ¿no? La tercera, una cuarta, porque pueden tener todas las que quieran los hombres. No así las mujeres que solo pueden tener un esposo y de su propia religión. Creo que es un sistema muy beneficioso para los hombres, digo yo. Y que es muy difícil que renuncien a eso. Van a luchar hasta lo último, ¿no? Porque muchas cosas mandan, deciden. Entonces no va a ser fácil. Pero bueno, yo creo que los seres humanos que estamos en el occidente, yo como mujer de esta época, tú como periodista, tenemos casi el deber de contar lo que ellas viven. Porque antes el mundo era, estábamos más separados y eso pasaba muy lejos allá. Ahora el mundo está más unido con la internet, con todo. Mira, tú estás en México, yo estoy en Madrid. Entonces ya somos lo mismo. Aunque ellos vivan tan distintos, estamos muy cerca. Entonces es nuestra responsabilidad contarlos, hacerlo conocer y no acostumbrarnos. Hay una palabra que has usado como 614 veces. ¿Cuál? Y te voy a preguntar sobre esa. Sentir. ¿Sentir? Sentir, la has usado muchísimas veces. Me has descubierto, yo no lo había descubierto eso. Eh, para que veas, es que es re fácil. Mi chamba es oírte. Entonces yo te tengo que oír para poder seguir en la plática. Entonces, noto eso. Y noto también lo que te comentaba la guía de turistas y lo que te comentaban todos. ¿Qué se siente prestarle, qué se siente prestarle tu cuerpo a una musulmana? Ah, terrible. Terrible. ¿Dornías bien? Te voy a decir primero algo. El libro es un libro de muchos sentimientos. Todo el tiempo. Sentimiento de dejar la tierra, de querer una tierra, de aceptar cosas, de dolor, de amor. Toda clase de sentimientos, ¿no? Y después, me costó mucho aprender a... Cuando el escritor tiene que describir algo, tiene que ser uno. Uno escribe una discusión y te queda el corazón latiendo fuerte como si hubieras discutido, aunque tú lo escribes. Entonces, bueno, yo, si tú has leído, bueno, hay cosas muy fuertes que yo describo de la literatura, ¿no? O sea, algunas cosas muy fuertes. Entonces, es como casi pasarlas uno. Es como muy doloroso, ¿no? Yo siempre digo que además la mujer árabe le toca solamente las lágrimas, porque la mujer árabe no está en un escritorio como puede pasar en el mundo occidental que dirigen países. Antes, una mujer norteamericana dirige un ejército y manda desde su computadora la orden para que ataquen. No, la mujer árabe no la dejan decidir guerras, ella tal vez ni querría guerras, no participa en la guerra, solamente son lágrimas, porque manda a sus hombres a que peleen, a sus hijos, pierde sus hijos, recibe los ataques, tiene que aprender a alimentar con muy poca comida, porque siempre falta la comida cuando hay guerra. Entonces, le tocan las lágrimas, ¿no? Más a la mujer árabe. Entonces, de repente, escribir ese libro durante un año era como que me tocaba las lágrimas durante mucho tiempo, ¿no? Por eso creo que es importante darlo a conocer para que no nos acostumbremos, porque lo que a ellas les tocan son las lágrimas. Eso es hermoso. Eso que acabas de decir es verdaderamente hermoso. Y señores, por favor, salgan ahorita como desaforados, me da igual la hora que sea, acuérdense que están grabados, si no pueden salir no hay problema, le pican en la compu y se los llevan a su casa. Eso ya, ya, eso de que no lo puedo comprar, eso es una mentira. Y hay en todas las versiones, así de bulto, como me gusta a mí, que soy vejete, o hay de estos que pasan en las pantallitas que juegan con su dedito. Por favor, vayan ahorita, cómprenlo, leanlo. Que lo vuelvan a leer pronto, rápido, porque mira, tú llevas dos días y ya lo vas terminando. Ahora, el único problema es si todos los reclamos de que no fueron a trabajar, no pelaron a nadie, no contestaron el teléfono, no me los hagan a mí. Se los dicen a Viviana, por favor, Viviana es la culpable de que no vayan a contestar el teléfono y todo eso. A mí no me meten en esos bretes, yo al rato, nada más que apaguemos la grabación, le voy a reclamar a Viviana, que por su culpa ya no he hecho nada y estoy ahí nada más aplastado y ya tengo el trasero más o menos plano por su culpa. Pero, vayan, por favor, yo creo que es realmente una gran, gran, gran novela. Y una novela que nos da chance de mirar tan cerca lo que aparentemente está lejísimos. Y como ya bien lo dijo, nos da chance de descubrir este mundo donde nomás hay lágrimas. Pero es una novela esperanzadora, digo. ¡Ah, eso sí! Porque habla del poder del amor, ¿no? Y de que siempre estamos a tiempo de hacer cambios. Eso sí, es cosa de que se queden encerrados en un edificio en ruinas, pero no hay problema, o sea, hay esa posibilidad. De verdad, de verdad, léanla, van a pasar un gran tarde. Es de esta literatura que tiene la única cosa maravillosa que tienen los libros, que nos dan la oportunidad de vivir tardes o días que valen la pena de ser vividos. Y eso te lo agradecemos todos, Viviana, de verdad. Y vas a ver todos los lectores, te lo van a agradecer por mostrarnos. Está bueno, está bueno. Pues muy, coste. Pues entonces, yo te mando un abrazo desde acá, desde México, desde Chilangolandia. Tú me mandas uno, seguramente desde allá, desde Madrid. Y cuando vengas, y cuando vengas para acá echamos café, para el chisme. Claro que sí. ¡Coste! Claro. ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Cuídense mucho! Igualmente. Sí, no hagan locuras. Todavía no se acaba esto. Cuando salgan, ya saben, con trapo en la cara. Pórtense bien. A la musulmana salgan. Esto sí es bueno. ¡Bye, bye! Bye, bye. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video